Se celebra una noche especial, prácticamente hemos avanzado desde las 7 de la mañana hasta ahora y no dormimos. Nos espera madrugar hasta mañana 7 de la noche. Estamos viendo que es realmente un éxito el vacunatón, porque a estas horas estamos viendo que hay gran afluencia. Y eso es importante, no tener los vacunatorios vacíos. Y sabemos que esto fluye, es parte del protocolo y va a avanzar y vamos a tener sobre todo a más peruanos vacunados. Así que invitamos a sumarse a este proceso a todas aquellas personas mayores de 47, 48, 49 años y mayores de 50 que aún no han recibido su primera y segunda dosis. Es un ambiente de celebración. En este vacunatorio hay una parte que es peatonal. Esto es vacunatorio principalmente en auto, pero hemos habilitado una parte peatonal para aquellas personas que desean hacerlo a pie. Y de paso tenemos música, concierto para que durante la espera disfruten y sobre todo se relajen después de tantos meses en donde hemos estado estresados y nuestra salud mental se puede ver visto afectada. Así que necesitamos dar alegría a la gente, necesitamos llevar música y sobre todo compartir con los artistas que durante mucho tiempo esperaban el contacto con su gente. Y que no se olviden que después de la primera dosis viene la segunda, no hay primera sin segunda. Gracias. 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 Gracias.